¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Y sé por qué te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porque en tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorado Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porque en tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese porque en tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese porque en tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese porque en tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorado